¿Qué es Eduardo Gutiérrez? Es un hombre corriente que se dedica a hacer lo que le gusta a pesar de tener un trabajo, de mantener a su familia, pero más que nada es eso, un hombre que se dedica a seguir sus sueños a pesar de todo y a pesar del tiempo. ¿Y qué es lo que nos tiene aquí hoy contigo, Eduardo? Principalmente porque me gustaría a mí compartir lo que son los relatos que son a nivel local, esos pequeños relatos que nos contaban nuestros abuelos, nuestros padres. Cuando éramos pequeños, casi siempre a la luz de una hoguera, eso es lo que nos trae aquí, el querer compartir, el quererle dar difusión a esos relatos. Entonces, si es ahorita que por lo normal, si no te gusta decir cuáles son tus sueños en las cámaras, yo creo, imagino, no sé, tú me dices si estoy equivocado, esos relatos es uno de tus sueños. Es parte fundamental de esos sueños, sí. Ah, muy bien, ¿y cómo comenzó ese sueño? ¿Cómo comenzaron esos relatos? ¿Por qué te decidiste hacerlos? Principalmente los relatos, me decidí hacerlos porque hubo una época donde yo recordaba historias que me contaba mi padre, historias que me contaba mi abuelo. Y me di cuenta tristemente que no había una recopilación concisa sobre esos relatos. Me di cuenta de que tristemente la mayor cantidad de los relatos sobre San Juan de los Lagos estaban en foros que ni siquiera son de San Juan de los Lagos. Ya ves que los peregrinos vienen de Aguascalientes, vienen de México, y ahí es donde normalmente encuentras tu información, por cierto, muy escasa, pero la hay. Y se me hizo un poco absurdo que siendo de aquí esos relatos no hubiera una recopilación. Quise darme a la tarea, en primer lugar, de recopilarlos, porque siento que deberían estar aquí, que la fuente de esas historias debería estar aquí. Y en segundo, porque yo recuerdo la magia que se hacía en el ambiente cuando uno era joven y escuchaba esas historias, y digo, ¿por qué no volverlas a revivir? ¿Por qué no traerlas otra vez a esta vida? Hace un momento dijiste, tristemente se encuentran en otros lugares. Yo creo que eso es una experiencia desagradable. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita de esta labor que estás realizando? Son muchas, pero voy a empezar con la que me sucedió antes. Y esto es cuando empecé yo a trabajar en esto de la recopilación de los relatos. Me di cuenta de que muchas familias se encontraban al calor de su hogar, sentados alrededor de sus mesas, platicando, contando viejos relatos que a ellos les sucedían de pequeños. Y cuando me lo contaron personas de diversas familias, me quedé pensando, oye, qué genial. Genial el saber de que por algo que yo estoy haciendo meramente por gusto, saber que se esté poco a poco transmitiendo esa magia de la que te acabo de mencionar, de sentarse a contar historias, Esa fue una de las mejores experiencias, por cierto. Excelente. ¿Podrías, Eduardo, platicarnos un pedacito de algún relato de los que nos cuentas, para que en el auditorio se den cuenta de lo que estamos hablando? En los viejos días, cuentan los ancianos de aquella época que la Catedral Basílica no solo fue construida por la mano del hombre. A lo largo de los 37 años que duró su construcción, cosas extrañas comenzaron a suceder desde el primer momento en que la primera piedra fue colocada. Pero no fue sino hasta que los muros se levantaron a una considerable altura, cuando las cosas se volvieron más obvias y más extrañas. Puesto que los constructores trabajaban hasta que se ocultara el sol, muchas veces se dieron cuenta de que a la mañana siguiente aparecían bloques nuevos, colocados según las especificaciones, pero nadie había trabajado durante la noche. Lo que llevó a pensar en aquella época, que puesto que amanecían los muros cada vez más altos y había lugares que estaban construidos, dadas las creencias de aquella época, se dedujo que se trataba de ángeles, quienes obraban en la noche para apresurar la construcción de la Catedral. Esto que acaban de escuchar proviene de boca en boca de los viejos pobladores, quienes transmitieron de este modo dichos acontecimientos sumamente extraños en relatos, los cuales hasta hoy no se puede comprobar su veracidad. No obstante, de ser verdad, nos encontramos de cara con un enigma que todavía no está resuelto. Felicidades Eduardo, ya sabemos un poquito de la calidad y del contenido que traen tus relatos. No nos alcanza más el tiempo para seguir contando relatos, pero pues si tú lo decías Eduardo, la invitación está abierta para una vez por mes o cuando puedas platicarnos un relato aquí en las cámaras. Me parece, perfecto. Esta fue su cápsula de cultura por San Juan TV. ¡Gracias!